punto 1,2,3,1,2,1,2,2,2,1,2,2,9 To the King carne pica vamos a ver que onda con Totequin lo he reaccionado ya a Totequin en el canal o sea varias veces creo que es muy bueno suelta tremendas barras y si me ha gustado solo que nunca o sea lo he reaccionado y me ha encantado y nunca es nunca como que lo escuché aparte después de eso así que vamos a ver si este tema me atrapa y ya hijo de la burbuja y de la españa va bien españoles doblando la gina en audi por tres mil al mes una nueve nueve tres mochila a la espalda la carpeta bajo el brazo caminando por el ladrillada uuuh amigo como empezó eso oh muy bueno te dio una sensación de como que te va a entrar a una historia muy épica ah me está gustando muy muy bien donde vas el tuto no sirve de nada entonces el bonobus era la mascota la que más cuidaba sus manos en el volante esos oros brillantes imagina la cara de tonto que se me quedaba este tipo que barra soltó me parecía una ciudad que se reía entera de dos bromas que yo no pillé de ninguna manera tres cofratías peleando entre cuatro casetas cinco en el examen seis citas pa tocar una teta uno nueve no amigo no no amigo que bueno que está esto nueve nueve seis cazadoras barbur con rombos y jerseys mientras mis conciudadanos se reían con los morancos jose mar y sus compadres se colaron tomaron el man pa yo no entendí nada una referencia que me la pueden explicar usted porque no no tampoco es que va mal ría todavía ese año ya me irán usted le dijeron a los bancos todo vale la colada del país podía lavarse sus abdominales y así creció la primera tanda de pijos generación con miedo de decir que se ha leído un libro generación con c... bueno está haciendo una crítica a lo a eso y no sé un gobierno así de antes que lo dejo como están ahora o como poa tampoco me pierdan mucho no pero que entiendan mucho cuando me hablan de cosas que pasó hace banda y encima no es de mi país figurada para procrear a los capullos más inmensos que aún estaban por llegar los hijos de una estirpe lo digo convencido peña que no sabe ni poner la tilde en su apellido lo digo yo por wow pero que duras barras por ti cobarde tú no te rayes siga haciendo letras de coaching vallenar ciudades uuuuuh 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 tuyo es un eterno safari desde tu coche blindado sonriendo echando comida a los animales soy el uno ya no tengo miedo a nadie a nadie desde que se fue mi convivio a decir verdades ya que estamos en ello mi cabreo eterno parte de envidia porque tus temas de buen rollo no me salen uuuuuh 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 wow amigo que barras tiene este loco estoy super impresionado o sea de los temas que he escuchado me han encantado pero wuuh esto así no sé la manera de rapear que tiene me cautiva soy el malo de la peli que mata algunos nacieron para ser Bruce y otro Tom Cristal y el paisaje de fondos esta ciudad este país que nos convierte en carne pica uuuuh se va muy a su país no o sea muy criticada a su país pero que también hay cosas que podemos sacar de eso para nuestro gobierno no o sea de diferentes países o sea que es algo muy general en ocasiones pero uuuuuh somos carne pica uuuuh está muy bien esta crisis yeah somos carne pica el cerebro derretido el corazón currando más no te engañes somos carne pica pero ya solito tote que mata no compensa somos carne pica que lo bien que se come que mata no esa eso que está mostrando así de la policía y eso en los videos o sea son reales pero de de donde son o sea porque uuuuh eso esa bandera me suena esa bandera o sea wow tabón wow no me cuentes somos carne pica la burbuja ya ha tallado y esos niños han crecido la intención de votos son los votos del rocío sí el pobre sigue pobre y el rico ahora puede enseñarnos a todos su pobreza intelectual en redes uuuuuh el pobre y el rico ahora puede enseñarnos a todos su pobreza intelectual en redes escuchen esto de vuelta amigo escuchen esto de vuelta como siempre como siempre sus valores caben en su cartera la rama ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien, tío! ¡Pah, amigo! ¡Está demasiado! O sea, ahora lo estoy notando como muy hardcore, amigo. ¡Pah, me encanta vos! ¡Qué loco más probos! ¡Me está encantando! ¡Es que...! O sea, ¿está como interpretando el papel de otro rapero? ¿Será eso? ¿Qué debe ser? ¡Guau! Pues si no, la que hace... la que hace el re mal, si no... Pero creo que sí. Pero como ahí dijeron, todo te dio, pues, una ni mirada, o sea, sí. ¡Pude ser si fingí que estaba guay! ¡Colaboré con Peña la que no escucho! ¡Solo por el hype! ¡Qué frustrante! ¡El día en que me miré al espejo! ¡Ya no respetaba al rapper que había allí delante! ¡Soy un chico normal de un... Sí, pero es que estaba hablando de él recién, o sea... ¡Guau! ¡Sería raro y sería muy épico que sea verdad y se lo esté como criticando a sí mismo en este tema! ¡Guau! ¡O sea, una locura! ¡Está demasiado! Un barrio normal, con un chispazo en la cabeza y visión espacial, que se hundió con su quinta en el barrizal, para convertirse en puta carne picada. ¡Ooooh! ¡Guau! Pero todos esos videos son un viaje, o sea, ¿de cuándo son? También quiero saber eso, ¿no? ¿De cuándo son estos videos? ¡Una locura de tema! ¡Pah, amigo! Y el video es lo que refleja, ¿no? Porque el video también es como que te hace poner en esa sensación de todo lo que él está hablando. Creo que es muy, muy bien. Aunque se ve los ataques ahí, ¿no? Para el gobierno, para miles de personas, o sea, miles de prototipos encima. O sea, muy, muy bien. ¡Somos Cagnificado! ¡Somos Cagnificado! ¡Somos Cagnificado! ¡Somos Cagnificado! ¡Temazo, loco! ¡Qué temazo! ¡Llegó Alonso! ¡Qué anda, Alonso! ¡Todo, todo bien! ¿Cómo te trata la vida? Estaba en el LOL, disculpenme la molestia, caballeros. ¡Oh! ¡Mirá vos! Ya llega y empieza a donar. Se va a volver costumbre Alonso si es eso.